...mantienen alerta y es la situación del volcán de Pacaya que ha incrementado su actividad en los recientes días. De hecho, esta actividad es comparada con lo ocurrido en el 2010. Los expertos afirman que las condiciones del viento junto a la actividad del volcán de Pacaya podría producir la caída de ceniza en el departamento de Guatemala. Otra preocupación muy grande que tenemos porque estamos en una época de transición de patrón de viento donde por momentos predomina el viento sur. ¿Y qué pasa con eso? La ceniza se mueve en dirección del viento. Recordemos que en el año 98 y en el año 2010 tuvimos caída de ceniza en la capital. En el 98 estuvo cerrado el aeropuerto aproximadamente una semana y en el 2010 aproximadamente dos semanas. En la capital se depositaron 7 centímetros de espesor de la ceniza que cayó y en el área del volcán llegaron a tener 25 centímetros de espesor. Esto pues nos preocupa ya que la ceniza, como dije anteriormente, podría ser transportada a la capital y esto sería un problema principalmente para la navegación aérea. Columnas de ceniza de más de 3 mil metros de altura se han observado en las últimas horas. Las erupciones más fuertes del volcán de Pacaya fueron en el 2010 y el 98. La actividad actual aún es menor, pero podría llegar a registrarse explosiones similares. El tremor es una vibración interna que produce el magma en el ascenso hacia el conducto. Esto es uno de los principales elementos que nos ayudan a determinar cuando va a haber algún incremento de actividad. Y con relación al 2010 y las otras erupciones que han habido, pues la tendencia de la actividad sísmica ha sido menor, sin embargo, son incrementos. Recordemos que la última erupción del volcán de Pacaya fue en el 2014. Ya tenemos seis años sin erupción y que poco a poco el magma está ascendiendo. Realmente nosotros comenzamos a ver incrementos desde aproximadamente julio del año pasado y esto pues se había mantenido con explosiones muy débiles, sin embargo, ahora son explosiones fuertes. El Parque Nacional Pacaya continúa cerrado y el Incibume destaca que si la caída de ceniza es más fuerte, se tendrían que tomar medidas con el transporte aéreo del sector. Llegó el momento de hacer una pausa. Si usted quiere conocer el resumen de las noticias destacadas a nivel internacional, lo invitamos a que continúe con Odili Pineda porque tiene toda la información. Y también los espero hoy a las 9 de la noche en el programa A La Medida porque junto a Julio Talamonti estaremos analizando entre los temas la pena de muerte. No se lo pierdan.